Yo, what up, Dionysia, I got caught up in the studio doing some things, so I'm going to hit you later. Ahí quedaba esa última pausa para la publicidad. Ahora vamos a continuar viendo imágenes de esa fiesta de la bicicleta. Que os decía antes que en el Paso Andalucía en la Chicharrona habían asistido miles de personas, pues también asistieron miles de personas a la fiesta de la bicicleta. Cuando llegaron al Santiscal empezó el concurso gastronómico y no vean qué pinta tenían las comidas. Ya ha comenzado ese recorrido, se cumplen 32 años de la fiesta de la bicicleta. En el día de hoy han querido venir hasta Arcos de la Frontera dos hermanos del Colegio de la Salle, el hermano Lorenzo, muy buenas. Buenos días a todos. Y nuestro hermano Silvano, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno hermano, 32 años, usted fue el fundador de este Día de la Bicicleta. Sí, sí, pues yo no puedo decir otra cosa que para mí es realmente una satisfacción el poder venir todos los años. Es difícil porque yo, como saben, la mayoría estoy trabajando en África con los más pobres de este mundo, podríamos decir. Pero hago siempre un esfuerzo porque vengo a mi pueblo, no soy de aquí, pero me siento de aquí porque tengo mucha gente. He estado muchos años trabajando en este centro y estoy muy orgulloso y muy contento de poder venir todos los años a disfrutar con vosotros. Claro que sí. Este año, en la 32 edición del Día de la Bicicleta, se le ha dedicado al hermano Valentín. Habéis querido venir, por supuesto, en su persona, ¿no?, que ya no está entre nosotros. Sí, sí. La verdad es que ha sido un golpe muy duro para nosotros porque, bueno, todavía lo tenemos como joven, lo teníamos como joven. Y ha sido, bueno, pues una pena que se nos haya ido tan pronto, casi sin despedirse. Y, bueno, pues hemos querido, principalmente, ha sido un detalle de cruz ciclista, dedicarle hoy, este día, a él en homenaje. La verdad es que él se lo merece porque ha sido un hermano que se ha entregado totalmente al centro. Ha sido un hermano bondadoso, cariñoso, con una amistad y una alegría, un humor, algo extraordinario. Y eso ha calado en sus alumnos y en sus compañeros como profesores. Bueno, el hermano Silvano. No os podéis imaginar, cuando yo estaba en mi época de la Salle, bueno, lo que le he podido leer al hermano Silvano. Ya por fin te libraste de mí. Pues sí, pero lo hacía con mucho cariño, mucho entusiasmo de poder, pues, estar con los jóvenes y animarme yo también como joven, que era para uno más entre vosotros. Por supuesto que era uno más. Hermano, y lleva, vamos, yo lo conocí así hace muchos años. Hermano, como dice aquí que te metes en vinagre, como dice la gente para conservarte también. Sí, cuidándome y siguiendo un ritmo de vida, pues, sano, trabajando y no parar y después, pues, comer un poco la... La dieta, ¿no? La, bueno, la mediterránea, la comida mediterránea y no haciendo exceso de nada. Claro que sí. Hermano, ¿cuánto tiempo hace que se fue de Arco? Cinco años ya, sí. ¿Y que nos echa de menos? Pues sí. Sí, la vida de cambio, pues, para mí, que ha sido fija, pues, me ha costado un poco, ¿eh? Ahora mismo te encuentras en Loja. En Loja, sí, sí. Muy bien. Pues nada, hermano. ¿Cuántas personas nos estarán viendo ahora mismo y digan, el hermano o el hermano Lorenzo? Lorenzo, y ya sean mayores, sean padres, ¿verdad? Sí, yo me he llevado la satisfacción de saludar ahora, este día, pues, algunos que realmente, mi hermano, no se acuerda de mí, digo, oye, si tú eras Manolito y ahora ya estás casado, ya te... En fin, la verdad que uno, pues, siente esa alegría, esa satisfacción, que vengan alumnos, que ya son padres de familia, a saludarle y a recordar, pues, muchas historias buenas, por supuesto. Sí, sí. Bueno, hermano Lorenzo Hernández, muchísimas gracias por querer hablar para nuestro programa a pie de calle y nada, que disfrute de este día en Arcos. Vale, sí, sí, por supuesto. Y que yo deseo a todos también un buen día y que esto no pare, que continúe muchos años, porque es una fiesta realmente para todo el pueblo y es un día de convivencia y un día para disfrutar. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, hermano, y por supuesto también a nuestros hermanos Silvanos. Muchísimas gracias por venir, que para mí ha sido una satisfacción, ha sido sorpresa, no sabía que él iba a cortar la cinta y cuando lo he visto me he ido corriendo para él. La verdad que han sido muchos años y le tengo muchísima apreciación. Muchísimas gracias, hermano. Nada, no hay por qué. Bueno, nosotros a pie de calle continuamos con este recorrido en este día de la bicicleta. Señores, ya han pasado 32 años desde que el hermano Lorenzo fundara este día tan especial para Arcos, que en este año 2013 todavía sigue cosechando este gran éxito. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Peppa, ¿cuántos años ya participando en este concurso de la fiesta de la bicicleta? Mucho, ¿no? Mucho. ¿Desde que empezó? Yo creo que son 12 años, si no me equivoco. ¿Qué es lo que se está preparando este año? Este año un garbanzo con bacalao. Bueno, ¿y qué va a tener el vuestro para que sea más rico? Ay, pues te digo lo que va a tener. Va a tener mucho cariño, para empezar, con mucho esmero, cariño. Mucho viento que veremos a ver cómo van a salir de duritos. Vamos a intentar que salga lo mejor posible, porque el día de hoy no acompaña para nada. Pero vamos, vamos a intentarlo. Claro que sí, sí, hay que decirlo que cuando hemos salido del colegio de la Salle, el día estaba estupendo, pero, pues lo tengo que decir que ahora yo estoy, vamos, tengo muchísimo frío, estoy resía. Pues sí, a ti, sí. Pero vamos a decir, no nos ponemos malitas. Yo le comento a mis compañeras que llevamos ya muchos años, y que yo, gracias a Dios, nunca me he puesto malita. Que alguna hoy no viene una de mis compañeras porque está malita, por ejemplo. Y yo, como que no me he puesto malita, pues no lo puedo suspender. Bueno, muy bien, Pepa, que tiene que estar en todas partes. Bueno, ¿cuántos ingredientes hay que echarle a la comida? Pepa, el cliente también lo cuenta. Bueno, Pepa, pues sigue contándonos, sigue contándonos los ingredientes de la comida. Esto es de lo más sencillo, Ana, tú lo sabes, un potaje normal, con sus, principalmente, claro, sus garbanzos, las cebollitas, ajo, pimientos morrón, pimientos colorados que le llamamos, morrones, el laurel, y luego un majadito de todo, su aceite, como es normal, es lo más sencillo, ahí la agencia es el bacalao. ¿Ha ganado muchas veces, Pepa? Sí, tenemos, yo creo que son 8 o 9 premios. Ha sido todos los años, ¿ah? Sí, mira, ya no lo va a explicar los órdenes, explícanos el orden. No, me parece que ha sido tercero, segundo y primero ha tenido, hemos tenido, de todo. Siempre lo ha repetido. Y siempre con muchas ganas que llegue este día, ¿no? Hombre, ya que participamos, llevamos tantos años, la verdad, y lo que te decía antes, lo hacemos con mucho cariño y la ilusión también de participar. Aquí no es ganas, es participar. Por supuesto. Colaborar con el pueblo, que es de lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Porque aquí ilusión por ganar, ¿no? Si te lo encuentras, te lo encuentras, y punto. Y además la asociación siempre participando en todo lo que se organice en el pueblo. En todos los eventos, eso sí es verdad, ¿eh? Aquí llevamos 21 años que vamos a hacer ahora en marzo, y llevamos 21 años participando en todo cuanto nos pide el pueblo, ¿eh? Todos los colectivos, el ayuntamiento, en todo. ¿Qué pasa si te parece que nos acercamos ya a la olla para ver cómo estaba preparando ya la cosita o qué? Por lo menos para echar un vistacito a la mesa y de los avios que tiene, vamos a acercarnos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que como es una olla pre, no te la puedo destapar. Bueno, ahí estáis trabajando, ¿no? Estáis también liado alrededor de la chastina, ¿no? También. Eso que se las tapa que había traído para invitar a la gente. Claro, no, entre nosotros aquí nos invitamos un poquito, pero si no te importa, cuando abramos la olla, vamos a ver cuando abran la olla, a ver cómo han quedado solas. Ah, ahí va, exactamente. ¿Cuándo a ti quieres venir y lo ves? Sí, ven y lo ves, pero ahora no. Es que lo que se teme, es por el viento que hace, se teme que no se vaya a hacer los garbanzos. Le habéis puesto allí la... Claro, ya te he dicho que con toda la ilusión parece que aquí está reservado esto un poquito, para que la olla arranca a hervir. Cuando ya esté abierta es cuando ya te lo enseñaremos. Sí, aquí sí que da gusto, Pepa, colocarse. Aquí da gusto, me coloca aquí. Porque es que mira, que a gusto que está aquí un poquito. Bueno, que tengáis mucha suerte, Pepa. Muchas gracias. Vamos a acercarnos a los siguientes. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. La verdad que esta asociación siempre está pendiente a todos. Bueno, nos acercamos al siguiente grupo. Muy buena. Bueno, fijaros, aquí nos vamos a encontrar a nuestro compañero, José Antonio Benítez. Ahí lo vemos con ese gorro, con ese delantal. José Antonio, muy buena. Muy buena, sin más. Bueno, liadísimo, ¿no? Pues imagínate, con las manos en la masa, y en un día tan intempestivo y tan desapacible como este que nos ha amanecido hoy, ¿no? Con un fuerte viento elevante hace aproximadamente una hora, porque cuando llegamos esta mañana el tiempo era ideal para pasar un día de bicicleta, de convivencia, que es de lo que se trata. Esperemos que el viento se pare un poco, haga alguna gracia, y nos deje disfrutar hoy de la comida y de las bicicletas. Por supuesto. Si te parece, presentanos, ¿quiénes son los que te acompañan? ¿Quiénes son los cocineros que van contigo? Bueno, pues aquí tenemos al chef principal, que es a Julio Delgado. Muy buena. Y con nosotros también, pues, nuestro buen amigo Marco Sosorio. Ya llevamos cuatro o cinco años. ¿Pinche oficial? Sí, pinche oficial. Cinco años participando en este encuentro gastronómico, la fiesta de la bicicleta, formamos un equipo magnífico, el mejor del mundo, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que tiene, lo mismo que le preguntaba Pepa Bautista? ¿Qué tiene que tener su plato para que sea más bueno que el de los demás? Hombre, lo único que tiene que tener es cariño y ganas de hacerlo. Por lo demás, todos los componentes o los participantes tenemos los mismos ingredientes. Simplemente, unos lo hacen con sofrito, otros lo hacen en crudo. Son distintas formas de hacerlo, pero la finalidad es la de pasar un día agradable y estar con, bueno, pues, un rato de convivencia. Hacer un guiso nos da igual. Evidentemente, la participación es simplemente, pues, colaborar con la bicicleta. Hace muchos años que colaboramos con ellos y lo que nos interesa y lo que queremos es eso, ¿no? Que la gente quede a gusto, que pruebe nuestro plato y, bueno, pasa un buen día. Lo único que tiene de diferente es, bueno, pues, que lo hacemos con cariño. Entiendo que no es lo diferente, que todos lo hacen con cariño y con ganas. Y, por lo demás, nada, no tiene nada en especial. Entiendo que todos los platos estarán, seguro, seguro que estarán buenísimos para probar. Claro que sí, pues, nada. Muchísimas gracias a estos tres cocineros también. En especial nuestro compañero José Antonio Benítez, que estamos acostumbrados siempre a verlo muy serio en su informativo y eso. Y, bueno, ya, pues, fíjate con ese delantal y ese gorro, vamos, de cocinero. Ya habrá ocasión. Si no, me comprometo a hacer un guiso de garbanzos con bacalao para los compañeros de la televisión. Y lo probamos también un día. ¿Eh? No sería mala idea. ¿Eh? No sería mala idea. Y teniendo en cuenta que a mí me encanta comer. Estamos organizando cosas para los demás, pues, vamos a mirarnos un día al ombligo, ¿no? Muy bien. Pues, Antonio, te cojo la palabra, ¿eh? Hasta ahora, muchas gracias. Bueno, y dejamos nuestro compañero de Serravisión, José Antonio Benítez. Tenemos aquí también a Diego. Diego, muy buenas. Hola. Te hemos aquí liado con tus garbanzos, ¿no? Sí, sí. Vamos, yo no entro en concurso. Lo único que pasa es que soy el presidente del jurado y estoy ahí haciendo un guisito para nosotros, para después, pues, degustarlo bien, ¿no? Hay que ver que nos fuimos también en el concurso ese de tortillas. Ahora también, bueno, te hartas de comer, Diego. No, es que hay que... La gastronomía de Arco es fundamental que esté presente en nosotros, en la gente de Arco. Pero aparte de todo es que estamos volcados siempre en temas gastronómicos. Porque yo creo que Arco es un referente totalmente gastronómico de la provincia de Cádiz, ¿no? Entonces, hay que asumir todos los concursos que estamos realizando y proyectando para proyectar la gastronomía de Arco, que es lo que hace falta. Pues ahí veían esos cocineros las ganas que tenían de, bueno, participar en ese concurso gastronómico que se viene realizando desde hace muchos años con motivo de la fiesta de la bicicleta. Este año han cocinado esos garbanzos con bacalao. Nosotros no hemos podido probarlo porque teníamos muchas más citas en ese domingo. Nosotros vamos a ponerle el punto final al programa de hoy martes en A Pie de Calle, recordando, como siempre, que el Residencial Lago de Arcos es el patrocinador de nuestro programa, un geriátrico que ofrece atención psicológica individualizada, programas de ocio y tiempo libre, así como programas de integración social. Pueden marcar el 956 70 83 92 para consultar cualquier duda que tengan. Y si quieren ponerse en contacto con nuestro programa de A Pie de Calle, marquen el 663 808 184 o nos pueden escribir un e-mail a redaccionarrobasierrevisión.es. Un día más os doy las gracias por estar ahí. Mañana de nuevo, como siempre, a las 9 y media de la noche. A pie de calle. ¡Gracias!